El día de hoy les voy a presentar una receta deliciosa, es payares con pollo al sillao. Entonces vamos a probar. ¡Ay no! ¡Ay me olvidé hacer parecer! Y esta familia, ahí está la comida. Así que vamos entonces, pasamos a la cocina a preparar. Claro que sí hermosa familia, empecemos a cocinar. Empecemos a sacar en presa los pollos para nuestro pollo al sillao. Enseguida vamos a sellar nuestro pollo o vamos a dorarlo. Porque está lavado muy bien. También no hemos echado ni una gota de aceite. Mira familia como se está dorando, que delicia familia. También hemos echado un pedacito de hígado para mi nena. Ahí está. Entonces ahora vamos a empezar a pelar la cebolla para hacer el adrezo para nuestra menestra o para el payar. Listo, ahora vamos a rayar. Ustedes también lo pueden picar o rayar al gusto familia. Listo, ahora sí terminamos. Alistamos un aceite. Vamos a alistar un sartén y una pizca de aceite. Echamos la cebolla. Ahí está. Vamos a mover para que la cebolla empiece a cambiar de color. También echamos ajos, comino, pimienta. Y movemos. También echamos ají especial. Y seguimos moviendo. Ahí está. Mira como está quedando el adrezo. Está dorando. Ahora sí, llevamos, echamos en nuestro payares. Porque el payar no me gusta que esté muy blanco. Que tenga colorcito. Ahí está. Por último, en la menestra echamos orégano. Si tienes hierbabuena, chévere, échalo familia. Y ahora sí, alistamos el adrezo para nuestro payar sillao. Echamos un pizca de aceite. También echamos cebolla. Y seguimos moviendo hasta que la cebolla cambie de color. Empieza a dorar. También echamos ajos. Bastante ajos. Y movemos. Y enseguida echamos pimienta. Y comino. Y listo. Vamos a mover. También echamos ahí. Vamos a echar también ají especial. Para que tenga color. Y tenga este... Tenga un sabor. Y seguimos moviendo. Listo. Ahora sí, está dorado nuestro adrezo. Echamos los pollos. Seguimos echando. Ahora sí, echamos un caldito de pollo. Y también vamos a... Vamos a echar sal al gusto. Seguimos moviendo. Para que de entre hasta el fondo. El sal que hemos echado. Vamos a pelar kion. Para echar en nuestro pollo al sillao. Pelamos, le lavamos. Y ahora le vamos a chancar. Para echar a sus costaditos. Para que tenga un sabor delicioso. Echamos también salsa de soya. O sillao. Como le conocen ustedes. Y movemos. También echamos aguita. En donde hemos dorado el pollo. Para no desperdiciar familia. Ahí está. Echamos en la olla. Ahí está hirviendo nuestro pollito al sillao. A continuación vamos a picar la cebolla china. Si tienen también pimentón. Echalos familia. Porque les va a salir delicioso. Ahí está. Como nos está quedando. Súper delicioso familia. El olor que está saliendo es... En realidad delicia. Es una delicia familia. A continuación empezamos a servir. Echamos su payar. Acompañado con arroz. Y su pollo al sillao. Listo familia. Entonces ahora vamos a probar. Y vamos a comer. Con la bendición del Señor. Pero vamos a agradecer en primer lugar a nuestro Padre Celestial. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Por los alimentos que nos das. Y por este día maravilloso papá. Y por todo lo que me bendices Señor. Y bendiga a las personas que están mirando. Señor bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a probar. Amén. Listo familia. Entonces yo me paso a despedir. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Y voy a seguir disfrutando. Mi delicioso payares con pollo al sillao. Preparen. Porque les va a salir delicioso. Así que familia. Dios me la bendiga. Chao.